¡Cody! ¡Ey! ¡Alto! ¡Mijo de puta! ¡Mierda! ¡Cody! ¡Cody! ¡Mierda! ¡Resiste, amigo! Oye, oye, ¿soy yo? ¿Dónde te dieron? ¿Qué tan herido estás? Dime. Ven a cava inferior, amigo. ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Santo Dios! Escúchame, amigo. Mató a esa mujer. El hijo de perra. Oye, tranquilo, amigo. ¡Oh, mierda! Lazy, Mason. Tienes que cuidar de Lazy. Yo me encargo. No te preocupes, ¿ok? No te preocupes. Y tú saldrás de esto. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué pasó? Toro, Mason. Toro. Le quité algo. Le quité algo. ¿Qué dices, amigo? ¿Qué dices? Amigos. Hicimos. Sí. Muchas idioteces juntas. Claro que sí. Claro que sí. Dile a John. Dile a John que dejé algo para él. ¿Dónde? Dime, por favor, Cody. ¿Dónde? John lo entenderá. Él me conoce. Carajo de pie. Ven, te ayudo. Te ayudo. Dile a John. Te ayudo. Que lo lamento. Sí. Fue la mala. Mi vida. Tranquilo, amigo. Mi vida. Mi vida. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sobrino! Habla y luego saca la basura y cierra la puerta trasera como te lo pedí hace media hora. Es que crecí escuchando muchas cosas sobre ti y te veo jugando ajedrez cómodamente. Y no concuerda con el negro bien vestido, jugador de golf y ajedrez frente a ti, ¿eh? Hablo de Afganistán, operaciones especiales, de todas las historias locas al estilo Rambo-Faluya, de las peleas callejeras. Charlie, las personas tienden a exagerar las cosas porque tienen la necesidad de creer en los mitos. Pero la verdad es que no soy Superman. Ni siquiera me gusta pelear, ¿ok? Tu tío Cody. Él sí que es un salvaje. Ya lo verás cuando regrese la semana que entra. Y como es mi nuevo socio en el bar, tendrás la oportunidad de escuchar todas las historias del tío Cody y de su boca. Pero ahora tienes que sacar la basura como te lo había pedido para llevarte a casa. Porque no quiero escuchar los regaños de mi hermana por regresarte tarde. Nuestro amado Carmine ahora es un barbarato para simios hipsters. No será así. Evitaré esta mierda. ¿Quién es el dueño? Escucha esto. Me gusta negociar. Si te ofrezco lo que pagaste más veinte grandes, entonces empacas y te vas a Bushwick o a cualquier puto lugar. Todo estará bien. ¿Capish? No, capish. Caballeros, tengan buena noche. Ya cerré. Oye, idiota. ¿Sabes quién es? Tranquilo, Poli. Yo me encargo. ¿Cómo te llamas, Sabiondo? Payne. ¡Qué puto nombre tan ridículo! Escucha, Payne, creo que no comprendes. ¿Ves este lugar? Es algo que llamo valor sentimental para mi comunidad. Muchos grandes hombres han bebido, sangrado y muerto aquí. Ahora acepta el trato. Antes de que lo quite de la mesa y te parte el culo. Ah, 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 ah lo que significa crecer para ser dueño de ese bar. Escucha, primero, debiste aceptar el no que te di. Segundo, fuiste un imbécil al empujar a mi sobrino al entrar, pero eso lo iba a ignorar porque tiene que madurar un poco. Y tercero, nos llamaste simios. No me gustó. Juzgando por la ropa barata y la joyería fea que portas, creo que estuviste en prisión un tiempo. Pero, ahora, permíteme ponerte al día con los cambios que ha habido desde que te fuiste. El agua sale de los grifos cuando pasas la mano por debajo. Hubo un presidente negro y uno naranja, y esto dejó de ser Carmine hace mucho. ¡Sí! Tú, es obvio que no tienes ni puta idea de con quién estás hablando. Y es obvio que tú no entiendes hasta qué grado de mierda. No me interesa. Entonces, les diré lo que voy a hacer. Te romperé la quejada. Te mandaré al hospital y te lanzaré por aquella ventana, porque de todas formas estaba pensando en cambiarla. Voy a encargarme de tu amigo Paul y hasta el final, para que pueda decirte lo que te pasó, después de que la policía te encierre de nuevo, por violar el trato al portar esa 380 que cargas en la cadera derecha. Pero, oye, eres listo por venir armado. Pero cometiste una equivocación. Sí. ¿Cuál es? Dejaste que me acercara. Estoy ya, puto. Carajo, hijo de puta. Me rompió la quejada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creí que dijiste que no te gustaba pelear. En efecto. Pelear es el intercambio violento de golpes. Y no es una pelea si soy el único que golpea. Trae la escoba. La policía llegará pronto. Si me enseñas a pelear, te prometo que no le diré nada a mi mamá. Ya te dije, no peleo. Cody se encargará de enderezarte. Payne. ¿Cuándo? Llegaré tan pronto como pueda. Gracias por llamar, Arnold. El tío Cody no va a llegar, sobrino. No. No, no, 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 no. Si necesitas algo, pídelo. Muchas gracias. Pedí que el funeral fuera el jueves. Blanche y yo ahí estaremos. ¿Te sigue aguantando después de tantos años? Sí. Que Dios la bendiga. ¿No lo llevarás a casa? Él hubiera querido descansar aquí con todo su equipo. Deberías saberlo. Las cosas cambian, John. Deberías saberlo. Sí. ¿Ahora te encargas de toda la unidad? No solo de la unidad. Me encargo de todas las unidades, John. Tengo todo el negocio. Las cosas cambiaron desde tu retiro. Estados Unidos, Israel, hasta los ingleses quieren abandonarnos. Quieren derrotarnos. Pero no quiero problemas contigo. No te preocupes por mí, Arnold. Pues... Tampoco quiero revivir el pasado. Arreglémoslo de tu hermano. ¿De acuerdo? Por supuesto. Ok. ¿Sabes lo que pasó? ¿Dónde iniciar? ¡Cody, por favor! ¡Oye! Hubo una mujer. Era la última pieza. El compañero de Cody casi se quiebra y tiene experiencia de campo. ¡Cody! ¡Cody! ¡Mierda! ¡Resiste, amigo! ¡Resiste! ¡Mierda! Sí, me hizo un bedo, sí. Con base en África. Buen soldado. Algo impulsivo, pero buen francotirador. Hacían buen equipo Cody y él. ¿Y qué puedes decirme de la investigación? Ya basta, John. Por favor, amigo. Mason y Cody se unieron a un equipo creado para infiltrarse en una nueva mafia de traficantes que está creciendo en Europa del Este. Violentos como nadie. Pero creo que aún no se han establecido. Por eso envía a esos chicos para supervisarlos. ¿Y? ¿Y? Estás retirado, John. Tienes un bar. Mejor sigue así. Mejor sigue así. Mejor sigue ahí. ¿Qué pasa? ¿Y? Gracias, Chris. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Mis condolencias. Vali Vivescu, policía de Bucarest. Trabajé con tu hermano. Cody era muy bueno. ¿Eran cercanos? Tanto como se puede en el grupo especial. Mason, yo, Cody. Cariño, ¿podrías esperarme adentro? Estarás más cómoda allá. Ah, sí, claro. Lamento mucho su perdida. Gracias. Escucha, conozco tu pasado. Y todos aquí te conocen. Trabajaron contigo, con Cody o con ambos. Hay algo más en la muerte de Cody de lo que aparenta. Tiene que ver con el homicidio de su informante confidencial. Me instalaré primero y arreglaré lo de Cody. Quiero sentarme a platicar contigo y Mason cuanto antes. Seguro. Gracias por venir, Vali. Ajá. Solo quiero decirte que siento tu dolor, amigo. ¿Volverás a Nueva York? No, amigo. Creo que me quedaré aquí un poco más. ¿Volverás a Nueva York? Ve, en estuve ahí cuando lo asesinaron. ¿Qué? Hay muchos diablos en la ciudad. Ni sabes siquiera quiénes son. Sí. ¿Puedes sentirlo? En el viento. En el aire. Las puertas se abren. Los demonios despiertan. Espérame en la puerta Oigan, aún estamos bajo el reflector Abran los ojos y llámenme si hay problemas ¿Ok? Sí, jefe A trabajar Abran los ojos Abran los ojos Abran los ojos Gracias por ver el video. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Te perdiste de un emocionante juego de palabras de mi hermana y su esposo. Lo siento, Mason, del trabajo. No olvides que tienes que dejarlos en el aeropuerto mañana. El vuelo sale a las 8 a.m. El aeropuerto lo había olvidado. Tranquilo, yo lo hago. Y tu hija tiene otro maratón en la ducha. La sacaré para que se despida. Gracias, de eso te encargas tú. Claro. ¡Muah! 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 Te ves algo distraído desde lo de Cody. Sabes que no me gusta hablar de mi trabajo con detalle. Lo sé, lo sé. Solo intenta disfrutar el resto de la noche. ¿Ok? Claro, lo haré. La luz de la calle se apagó sin razón. Llamaré al ayuntamiento. ¿Sí? Ok, ¿qué está pasando aquí? ¡Adelante! ¡Registren todo! ¿Dónde está Bali? ¿Dónde carajo está? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Puto de mierda! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué está sucediendo allá? ¿Y ahora? ¡Pero que no haya nadie más arriba! ¡Lo tengo! ¡Mamá! ¡Papá! 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 Carajo, Mason, ¿qué hiciste? Estás llenando la morgue. Pero yo no fui, señor. Afuera está muy peligroso. Ah. Las cosas son peores de lo que pensamos. Sí. Tiene que terminar. No quiero que le digas a nadie. Y mucho menos a Payne, ¿oíste? Él sabe de esto. Tal vez podría ayudarnos. Perdió a su hermano. Ya sufrió bastante. Sí. Mierda. Quiero verte en mi oficina a primera hora. No hagas nada esta noche. Y dije nada. Es una orden. Sí, señor. A la mierda. A la mierda. Pablo Payne. Soy Mason. Tenemos que hablar. ¿Dónde y cuándo? Hola, ¿cómo estás, piches? Hola. Hola, Smiley. Hola. Quiero un whisky con hielo. Ahora sé que eres turista. ¿De verdad? De Estados Unidos. ¿Y qué me delató? Yo soy Mónica. Y vengo de Eslovaquia. Llegué a Rumania para estudiar y me quedé. Quería estudiar medicina. Y terminé como bailarina. Ya he oído esa historia. Atención, atención. Les agradezco a todos por venir esta noche. Dirijan sus lucuriosos ojos sobre el escenario porque es hora del evento principal. Porque han llegado Sky y sus ángeles caídos. ¡Llegué a Rumania! ¡An Audi ya! ¡Sí! Todo parece indicar que tienes un pasado con la linda Skye. Cuidado, sé que quería ser abogada. También sabía esa historia. Soy yo. Creí haberte dicho que descansaras. Sí, lo sé, pero hablé con Payne. Ya basta, te dije que no abrieras la boca porque... Sí, ya sé lo que me dijo, señor. Pero es el hermano de Cody y sé que podemos confiar en él. Mason... No, no puedo hacerlo yo solo. Tú eres Mason, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Bien, ¿dónde lo verás? ¿Nueva York? ¿Estás viviendo ahí? ¿Qué? ¿No le dirás a tu ex dónde vives? No, amor, Skye, Nueva York no es bueno para ti. Sí. Princesa, escucha, tú eres una flor y las flores no crecen en el concreto. Sí, creo que tienes razón. Aquí me gusta porque no hay problemas del mundo real. Nuestro cuento de hadas lo extraño mucho. Sí. Es tu culpa. Sí, dejaste que me acercara. Claro que sí. Hola, amor. Hola. ¿Dónde está? Allá. Cuidado. Payne, gracias por venir. Me alegro de verte. Un momento, John. ¿Qué, no viniste a verme? Por supuesto que sí. Oye, los dejo solos. A la mierda, no puedo creerlo. No viniste a verme. Viniste de trabajo. ¿Verdad? Amor. Ya, olvídalo. Olvídalo. Hijo de puto. Los problemas de siempre, ¿no? Qué gusto verte. Sí. Creo que quieres saber lo que pasó con tu hermano. ¿Qué sabes? No todo. Empieza por ahí. No te resistas, cariño. Es por una chica. Siempre lo es, ¿o no? Esta mañana. Adelante. Dame un minuto. Por favor, no. ¡No! 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 Sky, oye, ¿estás bien? John. Oye, la escuchaste, ¿no? Lárguense ya, suéltala. John. No. No. ¡Ey! ¡Abstrabadriz, no! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Hola. Déjalo ser el héroe, ¿ok? Dame el dinero que te pagaron por irte y no decir nada. Ten un buen día. ¿Estás bien, Skye? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ok. Oye, no es no, hijo de puta. Tomen sus cosas, llévate al cino oreja y lárguense de aquí. ¡Imbécil, tu oreja! Tengo miedo. Ya, tranquila. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Ya, estoy bien. Sí, estoy bien. Ok, ok. Mira, ve a casa. Cámbiate y te veo al rato. Vete. Gracias. ¿Estás bien, viejo? Estaba por subir a ayudarte. Sí, estoy bien. Alguien quería jugar a Van Gogh. Un McAllen 25 de Luther. De seguridad. Gracias, princesa. Gracias. Al parecer, ahora solo puedo confiar en ti. Igual yo. Escucha. Tu hermano y yo investigábamos un caso importante. Ahí está todo. Ahora solo quedamos Vivescu y yo. Vali, sí. Se presentó en el funeral. Quería hablarme sobre algo. Y con razón. Escucha. Vali descubrió una cinta. De una prostituta. Asesinada por un imbécil. Joe Vig. Es un cabo de la mafia de Toro. Es un sádico oscuro de mierda. El video muestra que la ató junto con otra chica, un adolescente y el desgraciado hijo de puta. Las voló en mil pedazos. Las grabó. Vali le mostró el video a tu hermano Cody y él no... Lo tomó bien. Y fue tras Vig. Ahí está. ¿Lo ves? Ahí está. Detenga el auto. ¡Que detengas el puto! ¡Alto! ¡Jody! ¡Oye! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Coddy! ¡Coddy! ¡Resiste! ¿Y dónde encuentro ese Joe Vig? Detrás de mí. Lo veo. ¿Puedes ver a ese maldito gordo con quien habla? ¿Con tatuaje? Es Frankie Fine. Maneja el club. También tiene un estudio de danza en Postay. Joe Vig viene todos los lunes y jueves por la noche. Revisa las bailarinas de Fine. Queremos que las recluta como traficantes de drogas. Para Toro. Todas las bailarinas y cantantes de aquí buscan una salida. Una cara bonita y nueva que puedan usar. Tu hermano dijo que tenía evidencia que probaba. Que Toro estaba detrás de todo eso. Dijo que tenía un informante, un tal Ash Polosky. Le envió la evidencia, pero tu hermano la escondió. Ya la busqué y no la puedo encontrar. Sí, hola. Atención. A todas las lindas jovencitas en el público, si creen tener todo lo necesario para estar en mi escenario, vengan a buscarme justo aquí en el Cabaret Club. Tenemos una junta con Briggs, Vali y yo. Le mostraremos los videos. Ten. El arma de Cody. Espero que tengas más suerte encontrando lo que no pude. Escucha, Payne. En serio. Ten cuidado, ¿entiendes? Adiós. ¿Qué hace aquí, señor? ¿Qué parte de no hagas nada no lograste entender? Ah, carajo. ¿Qué es esto? ¿Una visita social? ¿John y tú relajándose un poco? Sí, eso es lo que es, señor. Sí, honestamente, creo que soy el único estúpido que quiere resolver este caso. ¡Suficiente! Escucha, todo esto es más grande que la muerte de Cody, más grande de lo que ustedes podrían llegar a entender. ¿Comprendes? Sí, señor. Es Blanche. Sí, tiene que atender la puta llamada. Blanche, te dije, este caso es una pesadilla. Blanche, sé que son días festivos. ¿No crees que me gustaría estar en casa? Dame un segundo, cielo. No me jodas ahora, Mason. Esta noche no estoy de humor. Yo voy a casa, cariño. Somos del mismo puto equipo, Briggs. ¡Estamos en el mismo puto equipo! ¿Qué mierda es eso? Maldito. ¡Mierda! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermano, tus escondites nunca cambian. ¡Suscríbete! 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 ¡No te muevas, idiota! ¡Casi te arranco la lengua! ¡Y no estoy listo para eso! ¡Suscríbete! 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 Tu hermano dijo que tenía evidencia que probaba que Toro estaba detrás de todo eso. Dijo que tenía un informante, un tal Ash Polosky. Por favor, Toro, ayúdame. ¿Es suficiente? No, no, no. ¿Qué me dejaste por aquí, contraseña? En este momento no sé en quién confiar. Pasan tantas cosas que aún intento descifrar porque todavía no me han matado. Tengo los cinco millones que Ash Polosky le quitó a Toro, todo, y lo negociaré cuando sea el momento. Antes de morir, me dio la llave de una caja fuerte escondida en el Palacio Mogosuaya, un castillo antiguo en las afueras de la ciudad. En esta situación, la única persona en quien confío es en mi hermano, John. Escondí la llave con esta grabación. John, sé que sabes qué hacer. Cinco millones. ¿Qué? Ya es tarde. Ya casi llegamos. Buenas noches, señoritas. Uy, espero no asustarlos. Joe, ¿qué quieres? El hombre de esta noche en el club, mesa de atrás, parece que ambas le prestaron mucha atención. ¿Quién era? Era solo un cliente. ¿Disculpa? Era solo un cliente. Ay, lo siento. ¿Te hice daño? ¿Crees que soy estúpido? Soy un estúpido para ti. Te hice una simple pregunta. Joe, él es mi ex. Vino a... ¿A qué? ¿A rescatarte? ¿Rompiendo manos y brazos? Un cliente nada más, ¿eh? Temo que ustedes dos le deben a la casa dinero que le quitaron a los clientes. ¿Sí? Lo veo todo. Al igual que las cámaras de seguridad. Digan que saben. Joe, no sabemos nada de eso. No, 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 no. Escucha, tú no me vas a mentir, perra. ¡Kai, corre! No, aguarda. Tráelas. Esto será divertido. No, 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 no. No, 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 no. Lo normal, me arrolló un auto, casi muero por ti. Carajo. Pudiste tocar la puerta, amigo, casi te mato. Toma tu turno, viejo, todo el mundo quiere hacerlo. Mierda. ¿Ese fue Big? No, seguí en el club cuando me fui. Fue alguien más. Alguien más, ¿eh? Sí, el hombre tenía un sombrero de vaquero, no le vi la cara. Toro, ¿verdad? Sí, sin duda. Tiene la sangre fría. Te ves muy mal. Oye, ¿quieres una cerveza? Oh, sí. Mierda. ¿Qué es? Oh, perdón. Igual que tu hermano. Salud. Ay, Dios. Bain, creo que mataron a Vali. ¿Por qué crees eso? Dijo que me vería esta mañana y no llegó. Nos veremos mañana. Vali siempre llega, así es él. Dijo que llevaría el video de la chica asesinada por su proxeneta. Llamé a su celular y nada, viejo. Igual en su casa. John, escúchame. Toro intentó matarme dos veces. Cree que lo logró. Y Vali era el último. No, Mason. Hay uno más. Quedo yo. Háblame de ese tal Ash Polosky. ¿Ash? Era el informante de Cody. Lo era hasta que encontraron su cuerpo con un agujero en la cabeza donde iba la cara. Mira esto. Claro. A ver qué tienes. ¿Qué sorpresa es Ash Polosky? ¿Quién te lo dio? Cody. Es suficiente para acabar con John Big. Vi este video cientos de veces. No hay nada de toro. No logro identificarlo. Su voz se distorsionó. Él te diré quién es. Es el mismo idiota que me atacó con el estúpido sombrero. Es suficiente. No había visto a tu hermano así antes de esa noche en el estacionamiento. Estaba tan fuera de control. Iba tras Big. Estaba decidido. Ya sabes cómo era. La verdad es que lo extraño. Sí. Cody te habló de esa chica. ¿Lazy? Sí, Lazy Love, todo el tiempo. ¿Y de su hermana? Qué lindo día. Me gusta este lugar. ¿Podemos verlo por última vez antes de que tengamos que volver? ¿Sí? Por favor. ¿Pero te molestarías si te espero por aquí? ¿No? ¿En serio? Sí, está bien. Ok, entra. Gracias por invitarme a almorzar. De nada. Voy a probar el examen de historia. Sé que lo harás. Sí. Sí. Se parece a ti. Sabes quién soy, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo tú y Cody... ¿Estuvimos casados? Fue poco tiempo. Lo amaba. Quería salvarme, ¿sabes? Sí, lo sé. ¿Pero de quién? Hola. Hola. Te conozco. Así es. Desde que eras niña. Sí, ahora soy más grande. Ya lo noté. ¿Tú trabajaste con el tío Cody? Exacto. ¿Tú estás bien? Sí. Gracias. Lo echo de menos. También yo. Frankie fue quien me arrastró a su mundo. Dijo que si no les ayudaba a reclutar chicas, destruiría todo y a todos en mi vida. Joe Vig es tan loco, pero Toro es el diablo. Hasta que dije que sí, descubrí lo que hacían de verdad. Traficar con drogas. Quise salir, pero Vig dejó en claro que si lo hacía, irían tras Erin. Tienes solo 15 años, John. ¿Quién sabe qué le harían a una niña de su edad? ¿Hay donde puedas esconder a Erin y desaparecer por un rato? Esto fue por intentarlo. Toro te lo hizo. También pudo ser él. Vig es quien golpea, es lo que hace. Me dieron unas horas para ver a Erin. Tengo que volver pronto. Un importante cargamento está por salir. Frankie tiene a las chicas. Cuídate mucho, por favor. Sí. Igual tú. Gracias. ¿Ya nos vamos? Sí. ¿Lista? Sí. ¿Estás bien? Sí. Vamos, te llevaré a la estación de trenes. Por favor, Vig, déjanos ir. Hora de pagarle a Vig. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No nos dañan esto. Hasta nunca, perras. Oye, ¿qué tal se siente ver a quien amas muriendo, sabiendo que estás pegado a la pantalla? No, no, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso, chicas, sonrisas. Quiero que se sientan sexys. Sean sexys. Quiero abajo y... Sí, muy bien. Así sí les pagarán, chicas. ¡Yo big! ¡Yo big! ¿Qué carajos? ¿Qué mierda está pasando aquí? Joe Big. ¿Y quién mierda eres, estúpido? Joe Big. ¡No sé de quién hablas! No recuerdo quién es. ¿Qué tal ahora? Tranquilo, es que yo... ¿Y ahora? ¡Alguna de ustedes, perra, llame a seguridad! ¿Qué tal ahora? Solo manejo el club. Yo no me involucro en los dramas. ¡Por favor! Espero que encuentres todo lo que estás buscando. ¡Por favor! Vamos a caminar. ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Perras! ¿Dónde está? ¡Acá arriba! ¡Soy tan frío! ¡Sonidos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Aá! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo vi! ¡Yo no sé nada! ¡Yo vi! ¡Vick! ¡Vick está arriba! ¡Vick está arriba! ¡Yo lo juro! ¡Andando! ¡Mierda! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Rápido! ¡No quiero que dejen nada! ¡Rápido, trabajen! ¿Me oyeron? ¡Rápido! ¡Empaquen todo y guárdenlo ya! ¡Guarden todas las cosas ahora! ¡Mierda! ¡Me diste, imbécil! ¡Te disparaste, imbécil! ¿Te gusta lastimar mujeres, bastardo? Debió molestártelo de Sky y Mónica. Lo disfruté. ¡Qué valiente! ¿Crees que tienes la fuerza para venir por mí? ¿Sabes lo protegido que estoy? La policía está muerta, pero aún no lo saben. ¡No! 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 ¡Hijo de puta! Tienes suerte de que no tenga tiempo para torturarte, pero te lo mereces. ¡Hijo de puta! Viene al club de vez en cuando, pero está cubierto y habla con la voz alterada. Frankie Fine, harás lo que te digo. Solo viene por Lacey, por favor. ¿Lacey Love? Ese hombre está obsesionado con ella. Nunca la dejará ir. Lacey te lo dirá. Camina, idiota. ¡Entra aquí! Eres la chica de Toro. ¿Qué? No. Pues, díselo. Tienes que creerme, John. Amaba a Cody. Toro está loco. Cree que soy suya y yo jamás... te lo juro. Bien. Ok, te ayudaré a salir de esto, pero sé que sabes quién es Toro y quiero que nos organices una reunión esta noche a las ocho en punto en el Palacio Mogosuaya, en las afueras de la ciudad. Dile que tengo sus cinco millones, dile que Joe Big murió y Frankie Fine también. Solo tiene que ir contigo. Dile que el trato eres tú por el dinero. Es la única forma en la que irá. Dices que amabas a Cody, ¿no? Ahora lo harás por mí. Ah, y avísale que si se mete conmigo, tendré que matarlo. Hola. Iba a llamarte por la cena de Navidad de la siguiente semana. ¿Quieres poder ir? Oye, eh, Arnold, necesito tu ayuda. Arreglé una cita con Toro. ¿Toro? Sí. Es imposible. Oye, tengo en mi poder algo que Toro quiere. Quiero hacer un trato con él, pero necesito apoyo. ¿Sí? Bueno, Arnold, quiero darle a Toro lo que quiere y salvar a la esposa de Cody. Es todo lo que quiere. Toro no tiene conexión con la muerte de Cody. Confundes dos cosas diferentes. Todo es sobre Lazy Love. Arnold, necesito a tus hombres, solo tú y algunos del antiguo equipo para cubrirme mientras consigo cerrar el trato. y te quedarás con el crédito cuando atrapemos a Toro. Solo la quiero salvar. Es todo. Es el trato. Briggs lo rechazó. Estamos solos. ¿Estás seguro de esto? Cody murió, Payne. Y el equipo. Somos tú y yo, así que sí, estoy seguro. ¿Dónde y cuándo? ¿Y a cuántos hijos de puta puedo asesinar? ¿U cuando atrapó un anteriores? No, Amén. Voy a hablar ahora, No. Ya no estoy seguro. cũng flujo con él. Exacto. Palacio Mogosuaya, un antiguo palacio muy arraigado en la historia de la región. Construido sobre un agujero en la tierra conocido como la Puerta al Infierno. Se decía que el agujero era tan profundo que no se veía el fondo. Desde entonces dicen que híbridos animales humanos se reportaron saliendo de ahí. Criaturas oscuras aladas de otro mundo volaban por los alrededores. Si es la Puerta al Infierno, es hora de cerrarla para siempre. La Puerta al Infierno Paine, te tengo en la mira. Te cubro. ¿Encontraste un lugar elevado? Afirmativo. Paine, tenemos visitas. Dos camionetas y un auto. Se separaron. Nos rodean. Sí, me lo imaginé. Manténme al tanto. La camioneta va hacia ti. Perdí de vista a los otros dos. Me muevo. Segunda posición lista. Tengo en la mira a los otros dos. Se dirigen hacia ti. Son como seis por tierra. Necesito que los vigiles. Afirmativo. Paine. Toro. Paine, me vieron. Me mueré. ¡Paine! ¿Querías hablar conmigo? ¡Aquí estoy! Y traje a la zorra de tu hermano, como pediste. ¡Sé que estás por aquí, caminando entre los muertos. Algo detrás de la muralla. Negativo. Nos dirigimos a la celda del palacio. Enterado. ¿Estás ahí, ¿estás ahí, Paine? ¿Entre los muertos? La tumba adecuada para John Paine, que camina entre los muertos. ¿Ya lo sabías, John? John Paine, camina entre los muertos. ¿Ya lo sabías? ¿Cómo lo sabes, Toro? ¡Cobarde! ¡Sal ya! La muralla externa está libre. No hay vistas de él. Aguarde, señor. Vemos algo. En el mesandín del noreste ubicamos al tirador. ¿Estás listo? Paine, lo tengo ubicado. Solo dilo. ¡Paine! ¡Me buscabas! ¡Aquí estoy! Dispara. Esto es por su familia. ¡No! Esto es por Mónica. ¡No! ¡No te escondas, imbécil! Esto es por Valley. Y esto, por su familia. No sirve correr. ¡No! 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 ¡Mierda! Bueno, Toro, hagámoslo. ¿Dónde está mi dinero, Payne? Está en la capilla. Suéltala y te llevaré a él. Está en un maletín. Cinco millones de euros. ¡Maldición! ¡Suéltala! Y entonces te mostraré en dónde está. ¿Cómo sé que no mientes sobre lo que tiene dentro? Primero el dinero, luego la chica. Está más cerca. ¿Tienes visión? Lo veo. Tengo en la mira al hijo de puta. Señor, tenemos ubicado al tirador. Bien. Acaben con los dos y terminemos. ¡John, cuidado! ¡Laisy! Briggs, eres un malnacido. Hay hombres a tu izquierda. 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 Se acabó. Todos están muertos, incluyendo Lacey. Tomaré mis cinco millones para desaparecer. Dame ese maletín. Sí vas a desaparecer. Yo ya sabía que eras tú. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo del sombrero fue listo. Pero no muchos andan por ahí con una pistola aperlada de 1911 con la insignia de la unidad. Nada listo, Arnold. ¿Qué piensas? ¿Crees que puedes desaparecer? ¿Cómo crees que terminará? John, la leyenda Payne, murió en acción. Toro evade a la autoridad. Triste. Porque estuve cerca de atraparlo. Ahora entrega el dinero. Ahora entrega el dinero. ¿Me buscabas? Ah, sí. Te mataré como lo hice con Vali. Como lo hice con Vali. Este es el plan. Destruyan la casa de Vali. Solo encuentren mi dinero. ¿Por qué lo hiciste, Arnold? Tenías a todo el equipo corriendo en círculo, siguiendo nada. Pudiste reasignar a todo el mundo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué matarlos? ¿Por qué Cody? Ella lo amaba. Quería que me amara. Simple. Tenía que morir. No fue por el negocio. Eso, amigo mío, fue algo personal. ¿Por qué la familia de Vali, sus hijos? Que me des el maletín. Tenían que morir por la obsesión de una mujer que no podías tener. Eran peones, John. Me cansé de ser el peón en el juego de alguien más, John. Decidí empezar uno propio. Ahórrame el problema de tener que limpiar la sangre de eso y dame el maldito dinero. Eso fue por Cody, hijo de puta. ¡Basta! ¡Dame el maldito maletín! Sé lo que pasará. Intentarás dispararme. Pero no se dirá... Y luego... Luego vamos a pelear. Y no te irá bien. Voy a hacerte pagar por Skye, Monica, Lacey, Vali, su familia y Cody con tu miserable y perra vida. Sí, así es. Debiste revisar tus balas. Antes de eso, debiste cambiar la combinación de tu caja fuerte. ¿Dejaste que me acercara a Arnold? ¡Dame el maldito! ¡AAnda! ¡Gracias! 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 Estaré contigo en un minuto. Por favor, siéntate donde quieras. ¿Qué quieres ordenar? Pues hola, Adina. Soy Adina. Smith, no te confundas con la otra Adina que trabaja por las noches. Me alegro. Sí, mi doctor dice que es buena terapia. Bueno, salir a la calle, hablar con las personas, interactuar. Qué bien, lo tendré en mente. Mencionaste un doctor. ¿Qué te pasó? Un accidente. Accidente de auto. Mi esposo me mataría si supiera que comparto tanta información, en serio. Suena como alguien inteligente. Lo era. Pero me dejó un obsequio. Guau. ¿Y? ¿Quieres ordenar? Solo quiero un café. Ok. Oye, Adina, ¿me prestas tu bolígrafo? Claro, John. Vuelvo enseguida con tu café. Gracias. Gracias. Oye, Lizzie. Prometo que todo mejorará muy pronto. Vengo en un segundo a tomar tu orden. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A Cody le hubiera gustado. Sí, y se acabó. ¿No te quedarás? Lo estoy pensando. ¿Tú? No, viejo. Estoy esperando la paz y tranquilidad de mi bar. Claro. ¿Y ahora sé dónde conseguir cerveza gratis en Nueva York? Sí, claro. ¿Qué? Paz y tranquilidad. Escuché que redecoraste el bar con unos mafiosos antes de venir aquí. ¿Ah? Los hermanos Cito. Ajá. Lo sé. Lo que sé es que golpeaste a uno con su pistola y al otro lo lanzaste por la ventana porque de todas formas querías cambiarla. Mi parte favorita es cuando le dijiste lo que harías antes de patearle el trasero. ¿Te suena familiar? Bueno, las personas tienden a exagerar las cosas porque necesitan... Oye, ¿no puedes aceptarlo? Mira, las peleas, las peleas son un intercambio... Escucha, Payne. Paz y tranquilidad, mi culo. ¿Quieres cerveza gratis o no? La ADS me pidió que supliera a Briggs. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Así que si te cansas de servir tragos, solo llámame. La ADS me pidió que supliera a Briggs. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.